Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. ¿Cuál es el motivo por el que la consejera de Educación no ha cumplido con su compromiso de inversión de 1,5 millones de euros para la reubicación de la Escuela Hogar Las Encinas de Ponferrada? Gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Gracias, presidente. Señoría, no existe tal compromiso. El único compromiso que existe con relación a esa Escuela Hogar Las Encinas es el que se ha asumido en la legislatura y que se asume también en esta, que es ceder el edificio donde está ubicada esa residencia para convertirse en un colegio mayor universitario. Actualmente, en los casos de alumnos, realmente solo necesitarían dos, transporte escolar. No justifican ni justificaron ya en su momento en el año 2019 que esa residencia se mantuviera como residencia del ámbito no universitario. Por tanto, el compromiso es el que se adquirió en la anterior legislatura y que le estamos asumiendo como propio en esta. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Campos de la Fuente. Gracias, presidente. Señora consejera, lo ha estropeado del todo. La Junta de Castilla y León, poco antes de las vacaciones de nuestros estudiantes, tomó la determinación de cerrar de la Escuela Hogar de las Encinas de Ponferrada, este centro de cobertura a familias del Bierzo en situaciones estructurales muy, muy, muy delicadas. Y, por cierto, muchas menos de las que debían de ser. Eran 18, pero tendrían que ser muchas más según las personas que allí trabajan. Pero fue la Junta la que ha clausurado el centro y fue la propia consejera, mediante reunión telemática, la que se comprometió con el alcalde de Ponferrada, Olegario Ramón, a reubicar el servicio en otro edificio e invertir 1,5 millones de euros. En ese mismo encuentro telemático, el alcalde le advierte de la urgencia de la actuación para antes del nuevo curso escolar, a lo que usted le respondía, que no iban a estar justos de tiempo, no, no, porque ya lo habían planificado y, además, abundaba en que no tenían dificultad en buscar financiación, porque la habían encontrado en presupuesto no provincializado y que ya tenían ese millón y medio de euros. Dejando la encomienda pertinente a José Miguel Saez, director general. Recuerde que fue así. Y, por favor, le ruego que no pongan cuestión lo que acabo de decir, porque, más que nada, lo que pienso es en su credibilidad y en su palabra. Desde entonces, nada de lo dicho hasta la fecha de registro de esta iniciativa. El 2 de septiembre, existiendo un abandono absoluto del tema por parte de la Junta de Castilla y León, más de dos meses, todo el verano. Abandono de las familias, abandono de los niños y niñas y abandono de los trabajadores fijos discontinuos que llevan décadas prestando servicios en ese centro. Todos ellos, a día de hoy, viven en la más profunda incertidumbre y preocupación. Y solo desde el día 3, un día después de la presentación de esta iniciativa, ustedes han movido ficha para con ellos. Desde nuestro punto de vista, es una auténtica vergüenza y más pérdida de servicios para el Bierzo, que significa otro atropello del Gobierno mañueco con esta parte del extrarradio de la comunidad autónoma que tanto les gusta maltratar. Señorías, queda acreditado nuevamente la indolencia de su Gobierno y solo esperamos de usted, consejera, que diga con claridad cómo va a solventar esta delicada situación y cómo va a recuperar un servicio cada día más necesario, como es la escuela hogar dada las dificultades que hay en nuestra zona, en la zona del Bierzo. Y miren, aun dada la gravedad de la situación vivida, no le vamos a pedir su dimisión, pero sí le vamos a exigir que no vuelva a despacharnos, a despachar el tema con otra burda mentira como la que articuló en junio al alcalde de Ponferrada. Lance un mensaje alto y claro a las familias del Bierzo y a los trabajadores abandonados después de décadas de dedicación. Se lo ruego, señora consejera, no nos vuelva a engañar porque no nos lo merecemos. Gracias. Gracias. Para un turno de dúplica tiene la palabra la consejera de Educación, la señora Lucas Navas. Sí, muchas gracias, señoría. Le recuerdo que en esa reunión telemática estaba yo y el director general de planificación. Nunca se habló de ninguna cifra, por tanto, soy plenamente clara y firme de que no hubo ningún compromiso porque, evidentemente, no haces algo cuando estás cediendo un edificio, señoría. La reunión fue para, aparte de abordar otros asuntos del ayuntamiento de Ponferrada, abordar que este compromiso que se asumió en el 2019 de que ya no era necesario el uso de esa residencia, porque ahora le explico los casos concretos de los 11 alumnos, que ya no tenía un uso educativo, un uso escolar, y teniendo en cuenta la importancia, y así se mantenía también por el rector, de potenciar el campus universitario de la zona del Bierzo, esa infraestructura tendría mayor encaje para impulsar esos proyectos. O no comparte usted conmigo que es necesario potenciar el campus del Bierzo, señoría. Por tanto, cumplimos nuestros compromisos, y no solamente los adquiridos, en este caso, por este Gobierno, sino también heredados de la anterior consejería, de la anterior legislatura. Y seguiremos avanzando, porque, señoría, las decisiones cuando se toman están ya planificadas y están ya analizadas, no son caprichosas. Mire, en ese curso, en esa residencia, de los 11 alumnos que podían estar, 5 son de primaria, y todos ellos se pueden escolarizar y se van a escolarizar en localidades de origen, de su origen, con sus familias. 5 son de secundaria, todos ellos cuentan con centros en sus localidades de origen. 2 tendrán que ir con transporte público, como los otros 35.000 alumnos transportados de nuestra comunidad autónoma. 1 es de formación profesional básica y tiene su centro de origen en la localidad. Señoría, somos muy cuidadosos con la gestión del dinero público. No así como ustedes que entiendan que, como el dinero público no es de nadie, pues se puede destinar a otros fines. No, mire, señoría, cuando analizamos las situaciones y cuando analizamos la escolarización, vemos que es necesaria esta escolarización en donde los alumnos pueden estar con sus familias. Y que, porque ya no tenía un uso esa residencia, se puede destinar a otro uso que, en ese caso, una escuela o un colegio mayor universitario. Por tanto, señoría, cumplimos nuestros compromisos, cumplimos nuestra palabra dada y seguiremos escolarizando los alumnos ahí donde más están y mejor están atendidos por sus familias. Estamos hablando de educación, no estamos hablando de cualquier otra cosa. Y, por tanto, desde educación gestionamos la escolarización atendiendo la situación individual de cada uno de los alumnos. Muchas gracias. Gracias.